Su ex-indube favorito, ¡vamos a presentar la musical en Scouts de Vitoyola! ¡Hino vamos a Guapoío! Lupi Y que siga la cumbia ¡Dile! ¡Cuéntale! ¡Dile que no se súquese conmigo! ¡Ha! ¡Porque el anuncio real internacional se goza mejor! ¡Dile! ¡Como en la voz de Alimbordi! ¡Dile! 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 ¡Ahora dice! ¡Cuándo no es el peligro! ¡Cuándo no es el peligro! ¡Dile que no se súquese conmigo! ¡Dile que no se súquese conmigo! ¡Dile! dile que eres sincero, dile que�러 te quiere cuéntalo, dile que sale algamiliar, dile que sale algamiliar, dile de todos los dificultes de mi voz, dile queのは buker, cuéntalo, dile que sale algamiliar, dile que sale algamiliar, Quiero que no te sientas por ti Quiero que no te quiesas contigo No quiero que no te quiesas contigo Resombrarte la noche Hola, hola Hola, hola Hola, hola La segunda zona del agua, la segunda zona del agua, un abrazo, un abrazo, ¿cómo quise, cómo quise? Hola. ¿Qué cosa? Cuéntale. 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 Que se levanta, solo se ha sentido tormento Ya como aquí, ya como allá, sin que nada no me pese Quiero aquí, quiero allá, sin que nada me perece ¡Achua! ¡Cambio! Sacude mami, sacude, perrea mami perrea, perrea ¡Y tu no! ¡Y tu no! ¡Buenas y menos! Como dice Hola quiero Que se te da Que no hay nada Que se te da Que cariño Que se te da Que se te da Que se te da Hacia ti Hacia ti Yo te adoro Como dice Fuerte Ay que rico Siempre 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 Yo te adoro Como tú también Me amas Con todo lo que se Te metes Siempre 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 Yo te amaré Siempre 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 Terminó Hola Son la gente Para que no se en agua Un booking La segunda en agua No la gente en seguridad Vamos a presentar Tenemos seleccionados Juntos que estén viviendo Muchas felicidades Juliana Hoy que estamos presentes En este día Super importante para ti Hay que pasarla Bonita Todas las mensajes Que se han congregado El público Que sigue La gente Que se está dando La excedida Corren su ambiente Grabando Para las cámaras Allá Producciones Vamos a brindar Con todo el cariño Para los amigos En Ida Norte Un tremendo Un tremendo Aclamadísimo Reclamadísimo Por multitudes Y ahora Tú lo bailas Tú lo gozas Tú lo diviertes En ese seriano Resolviente La escomia elegante De los seriano Se la van arriba Se la van arriba Se la van arriba Sírvete lleno Sírvete lleno Y todo lo que se hace En esta vida Se paga Ajá Bien, Cano Sabrosula Y cantamos todos Y ahora Se la van arriba Como dice Desde nunca Unos ya se sepaga Sí Se paga Sí Se paga Desde nunca Unos ya se paga Mi corazón no deja de sentir, por la bebé mi misión se va a ganar Solite de sufrir, solite de llorar, pensando en su vestir, te vas a regresar Solite de sufrir, solite de llorar, pensando en su vestir, te vas a regresar Solite de llorar, sin amor Toda la soluzura corre en su ambiente, en esa fiesta super importante Ahora, salud Quiero estar contigo desde mi amor La gente de independencia, como dicen, con la chela hasta arriba, el sol La chela hasta arriba, el sol La chela hasta arriba, el sol Pensando solo en ti, soñando entre tú y yo No queremos, no lo curar, besando solo en ti, soñando entre tú y yo No queremos, no lo curar, no somos amor, cuando llora Pero dale, no seas tímida, rompe vos adora Rompe el suelo con la batidora 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 Me te sacas, me te sacas Me te sacas Tra, tra, tra Tra, 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 tra Tra, 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 tra Tra, tra, tra Tra, 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 tra Bienvenidos a la hora Comboleos a la gente maravillosa en agua Y todo el Pulego Dominick, bienнемse por ir a la miesta MeninSoidad el Churriana Hoy el Pulego sigue viviendo La familia sumamente feliz Condenta Y comparti-la mejor música En la sala diberció G экспbre en comprometría musical Y aquí está ya Irán Sorriano Internacional Lima Torre de los Piel Reclama de la Reclama de la Colonia Musical Presentamos Contra la música Con la mi gente hermosísima Tintauan Tintuño Y todo el público presente Mi gente acelera Mi gente a un final área La gente que sigue tomando el público que sigue gritando Ubuki La gente en la segunda etapa La segunda etapa para Ubuki Y todo el público recetable Vamos a brindar ahora Enricón Con la chela hasta arriba El sol 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 Sí Sígueme, sígueme Su amor Con la chela hasta arriba Y todo el público recetable 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 Enricón Música Música Que bueno final para esta maravillosa canción La gente nos sigue hoy Pasando a Rincón de la Sene